Claro cielo, pero no mates a nadie, por favor Por favor Claro cielo Claro cielo Por favor Claro cielo Claro cielo, pero no mates a nadie, por favor Claro cielo, pero no mates a nadie, por favor Dile a ti que no soy tan mola Claro cielo, pero no mates a nadie, por favor Por favor Por favor Mio 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 Hay que parecer, estás loca y es así No me extra���as con tu mini video Ta� Te dije, sabes que es mi peli conmigo, cadres y mi amor Claro cielo, pero no mates a nadie, por favor Pero no mates a nadie, por favor Por favor